Hola, Cintia. Hola, Gordon. Bueno, Cintia, cuéntanos un poco del concierto de anoche. El concierto de anoche fue fantástico, me encantó, me encantó. Estuvimos allí desde las 9, llegamos tarde, ¿vale? Porque la recepcionista nos dijo que estaba más cerca de lo que estaba, nos dijo que estaba a 10 minutillos y no estaba a 10 minutillos, estaba a 30, 40 minutillos del hotel y cuesta arriba. Cuesta arriba, sí. Así que tuvimos que hablar muy rápidamente y cuesta arriba. Y tuve que preguntarle la dirección a como 4 personas porque, pues, debería estar aquí ya, llevamos andando 20 minutos. Finalmente lo encontramos, que era el club San Giordino Palau, como yo pensaba. Y estuvo muy bien, la verdad. Vale. Vale, y bueno, al final lo encontramos y al llegar, que llegamos tarde, porque empezaba a las 9, llegamos como a las 9 y 5, 9 y 10, vimos que había un montón de gente fuera del club. Y decíamos, ¿por qué tanta gente fuera del club cuando llegamos tarde? Yo pensaba que iba a estar eso abarrotado porque habíamos ido a un concierto en Madrid de Alejandro Sanz hace 10 años y la plaza estaba abarrotada de gente, como dos horas antes del concierto. Y eso estaba petado, como decíamos allí, ¿no? Abarrotado de gente. Y había mucha gente fuera ayer y nos mosqueamos un poco. Y al entrar no había tanta gente como yo esperaba. Y claro, fue porque estaba cantando la telonera, que era una tal Edurne, que no sé quién es. Telonera es como support group. Sí. Y estuvo cantando durante casi 45 minutos. Y luego 15 minutos más, que estuvieron cambiando todo el escenario y todo. Y luego Mónica por fin salió a las 10. Hasta las 11... No. Sí, hasta las 11 y media. Sí. Así que salimos de allí... Sí, a las 11 y media más o menos. Y luego llegamos al hotel a las 12 de la noche. Pero ya fue más fácil volver porque era todo cuesta abajo. Sí. Y luego estábamos muy cansados para grabar un vídeo. Estábamos totalmente destrozados y nos dolía muchísimo la espalda. Sí. 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 Los últimos 40 minutos del concierto, teníamos un dolor de espalda de andar increíble. Así que teníamos que estar agachándonos cada dos por tres. ¿A qué sí, gordos? Sí. Y dándonos masajes mutuamente. Pero muy bien. A mí me encantó y tiene una voz increíble. Sí. O sea, cantó en directo todo el tiempo y ¡buah! Yo tenía ganas de llorar unas cuantas veces y el golón también. Fantástico. Fantástico. Me gustó mucho. Muy bien. Silvia, gracias. A ti, Gordon. Hasta luego.